7 de las 13, seguimos informando y tenemos muchas novedades. Bueno, lo tenemos rápidamente a Pablo Coronel, sector local. Vamos a empezar en el General Pablo Rojas, o por dónde anda este señor Pablo Coronel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Un saludo a Raúl y a toda la audiencia, justamente la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Aquí estamos, el sector de la Avenida Quinta, para ver un poquitito las remeras que ya están colegadas aquí. Aquí están también justamente los, a ver, hinchas que todavía no llegan, ¿verdad? Porque es muy temprano, pero sí, toda la organización, si empezamos a caminar aquí por la Avenida Quinta, todavía hay paso, ¿verdad? A esta hora, aquí por la Avenida Quinta, los vendedores ambulantes que son los que están llegando en estos momentos, algunos, a ver, hinchas que ya están aquí esperando, el tema de las entradas, caminamos aquí por la Avenida Quinta, que hasta ahora se puede hacer eso porque todavía no hay público, ¿verdad? Que se llegue aquí hasta este sector, en donde siempre está la barra organizada, que obviamente está suspendida, ¿verdad? Pero siempre están aquí, justamente, este es el PC de la barra de Cerro Porteño, que hasta ahora, obviamente, está en calma, todo este sector está en calma todavía, esperando a lo que va a ser justamente la llegada de los hinchas, ¿verdad? de Cerro Porteño hasta aquí, hasta este sector, seguimos caminando, esta es la parte de la sede social del Club Cerro Porteño, en donde va a entrar algunos que nos van saludando, sí. Por lo que vemos, todavía hay circulación normal en Quinta Avenida, ¿verdad? Porque se hablaba de que decidieron empezar a implementar los cortes, los controles, los anillos de seguridad, antes del acceso al general Pablo Rojas. Sí, sí, todavía hay circulación aquí por la Avenida Quinta, por eso yo estaba diciendo, Martín, que aún es temprano, ¿verdad? Porque siempre aquí, en este sector, en donde estamos nosotros, aquí ya no se puede circular por el tema de los hinchas de Cerro Porteño, de la barra organizada que se juntan aquí para ingresar hacia el sector norte, que es un poco más hacia allá, y si nosotros seguimos con Cristian Fastecha, vamos a ver un poquitito por aquí, sí. Disculpame que te interrumpa, para la gente que llega temprano, ahora, por ejemplo, son la una, la gente que salió de su casa no almorzó, ¿qué hay de opción, por ejemplo, ahí en inmediaciones para poder comer, para poder disfrutar un poco ahí antes del clásico? ¿Ves algo que llame al apetito? Sí, sí, mira, acá, por ejemplo, tenemos las delicias, hay un copetín. A ver, ¿qué están comiendo? ¿Ven acá? Claro, claro, ese. A ver, la idea es cuánto uno tiene que gastar en la previa, un clásico, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo, no solamente ir a la cancha. Acá, por ejemplo, le vamos a hablar a la señora. Señora, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Tu nombre? Mirna. ¿Tuyo del copetín? Sí, de mi hermana, sí. Ah, de tu hermana. Bueno, y contanos un poco las opciones que tenemos acá para la gente que viene temprano y quiere venir a comer aquí en el copetín. Tenemos minutos, empanadas de todos los sabores, sándwiches de milanesa, hamburguesa, lomito, súper pan, chupapas fritas. ¿Y qué tal están los precios? Espectacular, a partir de 3.000 para adelante, 3.000, 4.000, 8.000. Yo quiero comer una, a ver, una, un sándwich de milanesa. 4.000. 8.000. Completo, sí. ¿Y las aceosas también? A partir de 4.000, 4.000, 8.000, 10.000, 12.000. Bueno, enseguida vamos a probar nosotros acá el camarógrafo, Christian Patreta, es el que va a gastar acá. Va a enseguida a comprar justamente la comida, ¿sí? Gracias. Está bien, dale, cuando guste. Bueno, ahí está. Seguimos recorriendo por aquí. Por acá hay minutas, ¿verdad? Un poco más hacia allá tenemos asadito, el popular asadito que tenemos siempre. Acá, por ejemplo... ¿Cuánto está el asadito, Pablo? Hay un señor. Vamos allá a preguntar. ¿Vos, señor? ¿Este es tuyo? ¿Qué vos vendés acá? Hice un poco de empanada, empanada al horno. ¿De empanada al horno? ¿Cuánto está la empanada al horno? 2 por 5. 2 por 5. Sí, cómete acá. Cómate acá. A la tita. Cómate acá. Con jugo de, cómelo. A ver, vamos a ver, ¿podemos mostrar ahí? Mostra, mostra. ¿Quieres probar? Podemos mostrar, podemos mostrar. Mostrar, hermano, querido. Vamos a ver, vamos a... Sí, 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 sí. Mostra y trae la rama que tiene hambre. Todavía no almorzó. Claro. Cristian Fastecha es el que va a pagar este jugo de pomelo, por ejemplo. ¿Verdad? Con 7000 boyases, un almuerzo. Vamos a probar. Pero ideal ese. Además, es al horno. Y la empanada, la empanada, ¿qué tal? Mirá. A ver. Qué grande, Pablito. Terrible. Aparte, es temporada de jugo de pomelo, ¿verdad? Yo este ya voy a comer. Sí, me está, mira. No, bien. Claro, claro. Solo por 5.000, ¿estás seguro? Solo por 5.000. Mira. Dos por 5, mira. Metele, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Y la mandioquita, Pablo? Tiene mandioquita también ahí, ¿verdad? No. Como lo que es, Raúl, el clásico es un generador de economías, ¿verdad? Sí, claro. Por eso decía que tiene la gente ahí para vender. Atájame, atájame. Él, por ejemplo, es un vendedor tradicional ahí, pero fue para poner su puesto con la empanada. Cuéntanos tu nombre. Alan, me llamo. Vengo de J. Augusto, Saldívar. A la pinta, qué bueno. Vengo de un poco de dinero para los estudios y los gastos. ¿Qué estás estudiando? ¿Vos solamente te dedicas a esto o qué estudias? No, no, no. Yo esto estoy haciendo por primera vez. Estaba trabajando. Y ahora, por un motivo de fuerza mayor, tuve que dejar mi trabajo. Y hoy, para mientras que buscamos, ¿verdad? Entonces, para no estar al pedo, vamos a decirle, mientras que encontramos algo. ¿Qué estudias nuestro amigo, Pablo? ¿Y qué estudias? Fisioterapia. ¿Y su terapia? ¿Y su terapia? ¿Qué año está? Y el tercero. ¿Dónde está haciendo? En Lispa, San Lorenzo. Bueno, y espectacular es lo que está haciendo este señor. ¿Eso es para costear su estudio? Sí, totalmente para costear su estudio. Sí, costear estudio, pagar algunas cuentas y demás. Excelente. Bueno, muy rico. Les recomiendo, señores, la empanada, e inclusive es empanada al horno, ¿verdad? ¿Vos hiciste con quién hacer? La masa. Y con la ayuda de mi mamá y un amigo hicimos realidad. Hicimos, él tiene su pizzería, usamos su horno y mi mamá me ayudó a hacer la masa y todo eso. O sea, que me guío un poquito, porque nunca la verdad hice. Bueno, y entonces agarraste y dijiste, oye, el clásico, sí o sí tengo que vender. Sí, tengo que vender. Y ahí me voy a quedar hasta que venda, no tengo mucho, pero para no estar pedo, como te dije. Excelente, sí. Gracias, tú no me metiste. Alan, no, pero paga, Pablo, paga antes de díselo o no. Paga antes de díselo, hermano. Claro, claro que vamos a pagarle, claro que vamos a pagarle. ¿Por qué la qué? Claro que vamos a pagarle. ¿Sabes qué va a decir? No, espera, ¿cuántos es, Alan? Mira. 7.000 en total, por lo que vi. Dale un 10.000, se merece un 10.000, Pablo. Yo te devuelvo acá, dale un 10.000. Ahí está, Martín paga. Yo te devuelvo acá. Ahí, ahí. Dale un 10.000. Ahí ya está con eso. Por favor, por favor, hay que grabar eso. Yo te devuelvo. Yo te devuelvo acá, hay que grabar, sí. Yo te devuelvo. Dale, estamos, estamos, estamos. Gracias, Alan, sí, éxito. No, 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 es para vos ese, para vos. Llevo mi jugo de, por mí lo que está. Impresionante. Qué grande, Pablo. Muchas gracias. Este es para Cristian Patecha. Ahí está, Cristian Patecha. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a buscar al asadito ahora. Pablo, enseguida vamos a volver en el sector asadito. Dale, dale, perfecto, perfecto. Porque tenemos el otro sector también para poder compartir con los televidentes. Dale, esperamos, esperamos.